En delicado estado de salud permanece en la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, un hombre que sufrió un accidente de tránsito registrado por el sector del Colegio Manuela Beltrán. El accidente se registró en la curva del Colegio Manuela Beltrán, donde un hombre que se trasladaba en su motocicleta se estrelló contra el andén de la vía y cayó sobre el pavimento, quedando inconsciente por un fuerte golpe en la cabeza, siendo trasladado en una ambulancia a la clínica alta complejidad de Valledupar. Según algunas personas que presenciaron este lamentable hecho, aseguran que el hombre conducía en exceso de velocidad, perdiendo el control de la moto al tomar la curva. Las autoridades le hacen un llamado a los conductores de cualquier tipo de vehículo en tener las precauciones necesarias para evitar tragedias. Les presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. En esta bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón-mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.